Estamos de vuelta en hoy es noticia y la siguiente historia es de la región del bio bio aquejada de un agresivo cáncer de mamas hace una semana falleció la doctora Liliana Ortiz mediante sedación paliativa. Antes de morir la profesional grabó un video explicando por qué se sometió a esta administración de fármacos. Yo viví dignamente y quiero morir dignamente y tengo claro cuál es la diferencia entre la eutanasia y la sedación paliativa, no obstante sé que existen muchos colegas que no tienen esa diferencia y le privan a sus pacientes de morir sin dolor. Hoy ya no comía, tuve diuresis solamente gracias al suelo que me pasaron, deposición no lo dejo hace tres días. Todos los procesos básicos de un ser humano los tengo que hacer con existencia. En ese contexto no se puede tener calidad de vida y no se puede tener una vida digna. Bueno y de este tema precisamente vamos a conversar con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien es uno de los impulsores del proyecto para permitir la muerte digna o eutanasia. ¿Qué tal diputado? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Frecia, buenas tardes. Gracias por la invitación. Diputado, conocía el caso este en particular, pero que quizás va a traer nuevamente el debate en torno a la eutanasia. La verdad es que no conocía el caso de la doctora Ortiz hasta que salió públicamente a través del video. Hay muchos casos en Chile de pacientes que están sufriendo y que están pidiendo morir con dignidad. Este es un caso clarísimo de muerte digna, no así de eutanasia, pero sí al menos de muerte digna. Y hay, como ella, muchos casos que lamentablemente desconocemos porque la legislación hoy día no te ofrece alternativas y en resumen lo que hace es que te obliga a sufrir. La legislación actual te obliga a sufrir, lamentablemente. Y en ese sentido, diputado, cuando conocemos casos como este, bueno, sabemos que más allá de esta diferencia de la paliación ante una muerte digna, que era lo mismo que decía la doctora Ortiz respecto a ella con conocimientos, ¿no? Por eso también es bueno asegurar que ella necesitaba asistencia, estaba casada con un anestesiólogo y él le administraba estos medicamentos. Pero, ¿qué pasa? Y ella misma decía que pasa con muchos de sus colegas que oponen algún tipo de resistencia al debate. ¿Qué tan cerca estamos de tener un debate como este, ya sea con un tratamiento paliativo como este, o finalmente hablar de eutanasia? Bueno, primero, creo que es muy valioso lo que la doctora Ortiz nos deja como testimonio, ¿no? Contar su propia experiencia de alguien que además tenía una formación en bioética, ¿no? O sea, era un médico que estaba dedicado justamente a este tipo de debate y que hacía clases universitarias sobre este tipo de temas. A mí me parece muy valioso la experiencia, es muy pedagógico para nuestra sociedad para entender la voluntad que tiene un paciente que quiere morir con dignidad, ¿no? Es muy importante este tipo de testimonios y aprovecho de mandarle un abrazo a su familia por la partida de la doctora. Pero respecto del debate que se abre en Chile, nosotros hemos avanzado después de un largo tiempo, de una larga lucha en la Cámara de Diputados, logramos la aprobación de la ley, hoy está en el Senado discutiéndose un proyecto de ley de cuidados paliativos e inmediatamente después, dentro de los próximos días, semanas, va a votarse el de eutanasia. Yo creo que estamos muy cerca, Frey, de que la sociedad chilena reconozca que no puede obligar a los pacientes en circunstancias extremas, como es el caso de la doctora Artís, no puede obligar a sufrir y no puede ofrecer un único camino, que es el camino de la muerte natural. Tiene que haber un camino alternativo para el que así lo decida, ¿no? Por supuesto se trata de un proyecto que no obliga a nadie, sino que simplemente te ofrece una alternativa, en este caso, de pedir una asistencia médica para morir. Y en ese sentido, diputado, cuando se sabe que esto es voluntario, ¿no? Las personas que, si en algún minuto esto se legisla en nuestro país, podrán o no acudir a la muerte como ellos quieran hacerlo, ¿no? En caso de tener una enfermedad terminal, en fin. Pero los que sí votan, hay muchos temas a ratos valóricos, como se denominan, a ratos que no van a variar la postura en torno a eso. Entonces, de ahí, ¿cómo se discute en un tema tan profundo y que tiene que ver también con creencias, ¿no? Y con eso se debe legislar de los distintos sectores. Sí, cuando presentamos este proyecto, Chile era de los países más conservadores de América Latina. Pero eso ha cambiado, ¿no? Y la sociedad chilena creo que ha ido tomando mayor conciencia de que hay un espacio de soberanía personal, individual, donde la sociedad, el Estado, las creencias religiosas o lo que sea, no tienen el derecho a interferir en la conciencia de un paciente que tiene que tomar esta decisión, ¿no? Y la verdad es que lo que nos costó mucho en el pasado, lo que fue durante mucho tiempo un tabú, lo que estaba prohibido de que fuera básicamente discutido en el Congreso, había mucho miedo incluso de los parlamentarios. Yo recuerdo que me costó mucho conseguir las primeras firmas para apoyar el proyecto porque había miedo de que esto iba a significar una reacción conservadora muy fuerte hacia los parlamentarios que empujábamos esto. Bueno, la sociedad chilena ha cambiado tanto, Freya, que hoy, yo diría, las encuestas lo muestran, ¿no? Hay un 70, 80% de la población que está de acuerdo con que esto se legible. Lo que yo entendí de las palabras de la doctora Ortiz es que ella también hace un llamado a los legisladores a que discutamos, a que abramos alternativas para que sean los pacientes los que decidan ya al final de la vida sobre cómo partir, ¿no? Algunos optarán por resistir al sufrimiento. Otros, en cambio, dirán, yo quiero partir en paz, quiero despedirme de mi familia y lo mejor es pedir a un equipo médico que me asistan para poder morir con dignidad. Bueno, hay muchas alternativas, pero la legislación actual hay que cambiarla. Y yo estoy muy esperanzado de que este año, Freya, me la juego con eso. Creo que durante este año podemos aprobar la ley en el Congreso. Cuando se habla de sedación paliativa, y también ella lo deja claro en este video, respecto a la diferencia también que hay con la eutanasia. Entonces, le quería preguntar primero, diputado, en qué está este debate que se ha extendido, pero se ha apurado un poco más, ha apurado más el tranco en el Congreso. ¿Está con algunas, quizás, cambios que se le han hecho en el camino? Acá están los cuidados paliativos, que recuerdo era uno de los puntos que le querían, indicaciones que le querían agregar. Sí, no es una contradicción el legislar sobre este derecho a la muerte digna y a su vez también legislar por ampliar la cobertura de los cuidados paliativos. Hoy día, los cuidados paliativos están solo para aquellas enfermedades que están asociadas al cáncer, que son enfermedades oncológicas. El porcentaje de pacientes es solo un tercio los que tienen cobertura a los cuidados paliativos. Hay dos tercios que teniendo enfermedades que no son oncológicas, pero que son enfermedades que producen mucho sufrimiento al final de la vida, no tienen cobertura. Entonces, lo que hemos dicho es, hay que trabajar ambos proyectos de la mano. Un proyecto de ampliar estos derechos para que la ciencia ya no te pueda ofrecer una curación a tu enfermedad, pero te pueda ofrecer al menos paliar el dolor. Eso es una cosa, hay que universalizar ese derecho, pero eso no quita la posibilidad también de que un paciente diga, no quiero un programa de cuidados paliativos, quiero ir directamente a solicitar que un equipo médico me asista para poder morir directamente. Y ahí, el término puede ser la sedación paliativa entonces, que es lo que diferencia Liliana Ortiz cuando busca este camino respecto a lo que se conoce como la eutanasia, ¿no? En el caso de la doctora Ortiz, ella no le llama eutanasia porque efectivamente el objetivo de la sedación paliativa no es producir la muerte, la sedación paliativa es paliar el dolor, ¿no? De una manera mucho más profunda e intensiva, pero no es producir de parte del equipo médico o de que le suministra estas drogas, ¿no es cierto?, estos sedantes, no es producir la muerte el objetivo, por lo tanto no se entiende como eutanasia. En el caso de la eutanasia, ya estamos hablando de cuando un paciente de manera expresa pide que se le induzca la muerte, es decir, a través de una inyección letal, si bien esta sedación paliativa, en el caso de la doctora Ortiz, produjo finalmente la muerte, no era el objetivo producir la muerte, ¿no? Exacto, sí, y ahí es el que se llama la diferencia. Ahora, respecto a estas mismas indicaciones que hablábamos, ¿cuáles son las situaciones en las que están mayores o mayores de edad y haber tomado la decisión cuando está con un 100%, bueno, y otro punto que es bien importante decirlo, diputado, es que personas con enfermedades mentales tampoco, o una depresión profunda, tampoco están en el proyecto, ¿no? Sí, efectivamente todas las enfermedades mentales están descartadas del proyecto porque se entiende que el paciente no tiene autonomía, ¿no? No puede ejercer plenamente su libertad para tomar una decisión, por lo tanto, el médico tratante tiene que cerciorarse de que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales, pero luego en el proyecto establecimos una segunda opinión médica que quedó establecido de parte de un psiquiatra, la obligación de que sea un psiquiatra el que diagnostique y diga efectivamente esta persona está en pleno uso de sus facultades mentales. Después, obviamente, se trata de otro requisito, es que se trata de una decisión completamente libre de depresión externa, o sea, aquí no puede la familia tomar la decisión por el paciente, ni mucho menos el equipo médico, se trata de una decisión personalísima, ¿no? No es transferible esa decisión. Y lo tercero, respecto de la edad que tú me preguntabas, Frecia, nosotros los autores del proyecto insistimos mucho en que menores de edad estuviesen considerados en la ley. ¿Cómo hay otros países, por ejemplo Colombia, para poner un caso latinoamericano, que tiene la incorporación de menores de edad? Lamentablemente no logramos que se aprobaran en el Congreso y se aprobó en la Cámara solo mayores de edad, mayores de 18 años. Yo lo lamento porque hay pacientes que son menores, que están en pleno uso de sus facultades mentales, que llevan mucho tiempo sufriendo, y que han clamado a través de un video, igual que la doctora Ortiz, han clamado que la sociedad les deje partir en paz, y lamentablemente la legislación actual no se los permite. Sí, recuerdo un caso bien emblemático además, y que dejó un mensaje Paula en Talca. Diputados, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta tarde, que estén muy bien. Bien, muchas gracias, Tracy. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Gracias.